Cumbia de mi tierra, cumbia tropical Cumbia de mi tierra, cumbia tropical Bailan las palmeras con este cantar Bailan las palmeras con este cantar Bailan las palmeras con suave baile Son las palmeras que bailan también Son las palmeras que bailan también Cumbia, cumbia de mi tierra 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 Ando en esta tierra, ando en esta tierra Suename cumbia, cumbia de mi tierra La gente se alegra Cogen las palmeras con suave baile Al son de mi cumbia, al son de mi cumbia Todos bailarán, todos bailarán Todita la noche y la madruga Todita la noche y la madruga Cumbia, cumbia de mi tierra 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 Gracias. Gracias. Gracias.